En primer lugar, permitirme agradecer hoy la presencia de Santiago Marcal, presidente nacional de Vox, y también dar las gracias a Jesús H. Trempos, presidente provincial. Sin olvidarme de todos los militantes, que sin su participación y su trabajo desinteresado no hubiese sido posible estar donde estamos, afiliados, simpatizantes, y en general, todos los asistentes de Jalantos. Quiero también agradecer a partido la oportunidad que se brinda para emprender una nueva etapa en la ciudad real. Desde Vox creemos que Ciudad Real puede y debe tener una política distinta, responsable y sobre todo con valores. El eje respirador en el cual nos tenemos que basar es la sociedad y el interés común de nuestros vecinos. Dar un impulso a cada ciudad, a cada pueblo de nuestra provincia y potenciar los valores que la hacen única de resaltar los valores y tradiciones que en ellas se arreglan desde hace tanto tiempo. Los pilares que nos preocupan a todos los que vivimos en este bendito país, como el paro, desempleo, sanidad, educación, emigración, dependientes, las familias y la corrupción. No importa en el orden en que los pongamos, que cada uno sitúe en el lugar que más le afecte, pero son problemas de todos de hoy en día. Estos son problemas a nivel nacional de nuestras comunidades, de nuestras provincias y de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y que nos afectan a todos y a toda la familia. Principalmente, líneas de creación de trabajo, protegiendo a las pymes y a los autónomos, que son el principal y verdadero motor del empleo. Hacer que nuestras ciudades sean atractivas para el desarrollo de empresas. Generar nuevos puestos de trabajo para que crezca la economía y el consumo en ellas. Apoyar el comercio. No subir los impuestos, pero sí aumentar la entrada de dinero en los ayuntamientos por estas vías de expansión. Poder dedicar nuestros presupuestos municipales a la gente que realmente lo necesita y protegiendo a las familias más desfavorecidas, a las numerosas, a los discapacitados y a los dependientes. Programas especiales para jóvenes de nuestra ciudad, que son el alma y el futuro de ellas, por lo que tenemos que hacer mucho hincapié. Que no se vean obligados a salir de nuestros pueblos. Formarlo, pero para que puedan desarrollar su actividad sin tener que salir de su provincia y de nuestro país. Mantener las costumbres y las fiestas populares, cuidar de nuestro patrimonio y no perder la esencia de quién somos y de dónde venimos. Pero sobre todo, crear un programa para conciliar la vida laboral, la vida familiar con el ocio en nuestras ciudades. Pero sobre todo, incrementar la seguridad en nuestras calles y barros y adaptarnos a los tiempos difíciles en los que vivimos. Crear una mejor coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad. No nos tenemos que olvidar tampoco de la educación ni de la realidad. Estamos a las puertas de un cambio y eso no tenemos que olvidar. Ahora, bien, está en nuestras manos. Tenemos la llave de decidir nuestro cambio, el cambio que queremos. Saber el futuro que queremos dejarle a nuestros hijos y que sean nuestros jóvenes de hoy los que disfruten de él. Es el momento de poner los medios que dejamos al alcance para poder mirar el futuro sin tener que acachar la mirada y sin tener que mirar hacia atrás. Muchas gracias. Le paso la palabra a nuestro compañero Jesús Creche. Buenas tardes. Gracias, David. Gracias, Santiago Pascal. Creo que es un honor tenerte entre nosotros hoy en la provincia de Ciudad Real. Y por eso creo que somos un partido distinto a los demás. Que el presidente va donde tiene que ir, no tiene problemas. Gracias, David, por hacer la presentación y gracias a todos ustedes por el acompañamiento. Hoy empieza el partido Vox a resurgir en Ciudad Real. Queremos dar un nuevo impulso a la provincia. Y tenemos que tener alguien, una sede, tenemos que tener alguien donde la gente pueda dirigirse. Porque necesitamos gente como ustedes. Necesitamos gente sin miedo, gente sin problemas. Porque, ¿dónde estamos? Estamos en Vox. ¿Qué es Vox? Vox es un partido de derechas. ¿No os tenéis miedo de decirlo? Porque los de izquierda lo dicen. Nosotros también lo decimos. Pero es un partido de derechas, no de extrema derecha. Es de extrema necesidad. Y es de extrema necesidad en la sociedad de políticos inectos y corruptos que estamos viviendo. Alguien tiene que alzar la voz. Y quien alzar la voz en España es Vox. Creo que todo aquel que sea consciente, todos tenemos los principios básicos. Y los principios básicos son la familia. La familia es el entorno de la vida. El entorno de la vida donde se crea toda la descendencia que tenemos. Pero de un hombre y una mujer. No de dos mujeres ni de dos hombres. La libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión debe ser dentro de un marco constitucional. La unidad de expresión. ¿Alguien duda de la unidad de España? La unidad de España es indivisible. Cataluña, que tanto se habla hoy, es España. España somos tú y yo. España es el hogar que nos ampara. España es la tumba de nuestros padres. España es la historia de nuestra raza, aunque no lo creamos. España son tus costumbres, tu idioma y el rojo igualdad que nos ponen los pelos de punta. España es la fe que tienen nuestros padres. Es tu casa. Y cuando todo el falde, España siempre va a estar. El derecho a la vida. El derecho a la vida, creo que no se puede permitir hoy en la sociedad que vivimos, que un animal tenga el mismo derecho que tiene una persona, un ser humano. No al aborto. Pero que seamos claros, no al aborto. Por mucho que nos quieran convencer, por mucho que nos quieran hacer ver, no al aborto. La NACLA de España, ¿sabéis cuál es? La NACLA de España son las autonomías, son las diputaciones. Eso es la NACLA de España. Eso nos está mirando. No podemos parar sueldos triplicados, cuadruplicados. Y lo que estoy diciendo, no estamos descubriendo nada. Es algo que todo el mundo no sabe. Está en boca de todo. No descubrimos nada. No descubrimos nada luego. No venimos a decir nada luego. Venimos a decir lo que es real. Lo que es de pasar de una generación a otra. Nosotros, los que estamos aquí, hemos pasado varias generaciones. Y eso lo hemos vivido. O sea, no se nos puede olvidar. Ahora no podemos cambiar. O sea, no podemos ser innovistas en cosas que no se pueden hacer. Lo único que defendemos son los valores humanos. Son los valores de la persona. Lo que más nos interesa es defender el valor de la persona. Y eso es lo que nos defiende hoy. Los políticos que están dando la cara para nosotros. Y lo que hacemos, este es aplicar algo tan sencillo como que es lo que hemos vivido. Todo lo que hemos vivido. Y lo que nos ha hecho grandes y lo que hemos heredado de nuestros antepasados. En Vox necesitamos gente valiente. Gente sin miedo. Sin complejos. Y con eso vamos a seguir adelante. Espero que todos los que estéis aquí y los que comuniquéis, lo que hoy estamos presentando, le digáis a la gente que me hay que tener miedo. Tenemos que tener las cosas claras. Y las cosas claras se pueden tener desde un punto de vista. Y desde la óptica de lo que estamos sufriendo. De que los partidos políticos, que los sindicatos, no se autofinancian. Los estamos pagando nosotros. Y con el dinero nuestro no se paga nada. Con el dinero nuestro no se puede pagar a los partidos políticos ni a los sindicatos. ¿Por qué es el dinero en nuestro bolsillo? Porque nos lo están dando nuestras familias. Que se autofinancien. Lo que tienen que hacer los partidos, los sindicatos, autofinanciarse. La gente, yo estoy convencido de una cosa. Estoy convencido de que la gente, cuando lee nuestros principios, cuando lee nuestros regalos, está conforme. ¿Pero por qué no nos votan? ¿Por qué no nos votan? Pues no nos votan por el voto del miedo. Por el voto del miedo. Porque la gente piensa en el voto útil. ¿Qué es el voto útil? ¿Para ustedes qué es el voto útil? ¿Qué es el voto útil? Y yo me pregunto, diciendo que es el voto útil. ¿El voto útil es la memoria histórica que enfrentó a los españoles? ¿El voto útil es la ley de los homosexuales? Eso que Nacifuentes programa a voz alta y que Madrid va a ser un ejemplo. Eso, la bandera del arco iris. Eso es el voto útil. ¿El voto útil es el aborto? ¿Vieron ustedes? ¿Si el voto útil es el aborto? Y el voto útil, ahora me dicen, si es la corrupción. La corrupción de los partidos que nos están gobernando y de los que nos ha gobernado. La corrupción. No te hay que ir. Hay que votar a voz. Una sola voz. En el Congreso de los Diputados. De voz va a hacer más que todo lo que tiene el Partido Popular, el Partido Socialista. Porque va a defender los derechos humanos que no lo defienden. No tengas miedo. Hay que votar a voz. El trabajo no se consigue. A nadie le cae del cielo ni viene de... Ni a nadie a su casa va a llevarle nadie ningún regalo, ningún presente. Esto se consigue con esfuerzo. Esto se consigue con esfuerzo. Y esfuerzo es lo que nos ha que tener. Un puñado de mujeres y hombres. No de unas de ellas, como se llaman ahora de... No me sé la palabra. De estas y de estos, no sé cómo se llama. Ellas y ellos. O ellos y ellas. De un puñado de gente valiente. Un puñado de gente que nos lleve a tener una voz en el Congreso. No tengáis miedo, votar. Y sobre todo votar en la misma cosa. Votar en conciencia. Los españoles no votan en conciencia. Os puedo repetir lo que os he dicho antes. Hay mucha gente que está de acuerdo con nuestros principios y nuestras ideas. Pero no nos vota. ¿Por qué? Por el voto del miedo. Por el voto útil. Y os he dicho que es el voto del miedo y el voto útil. Pero yo os digo una cosa. Cuando lleguen las elecciones principales, cuando lleguen las europeas, cuando lleguen las autonómicas. Votar en conciencia. Que la gente vote lo que él crea. Que no pasa nada. Que no pasa nada porque no está el Partido Popular ni el Partido Socialista. No pasa nada. Que vos tiene que tener una representación. Necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos el apoyo de mucha gente. Necesitamos el apoyo de gente como vosotros. Necesitamos el apoyo de gente decidida. De gente abriente. De gente sin complejo. De gente sin miedo. Y yo estoy seguro de una cosa. Y termino. Todo es cuestión de tiempo. El tiempo nos va a dar la razón. El problema de que nos dé la razón el tiempo es que es cuando lleguemos que no sea tarde. Vamos a intentar entre todos, entre todos, que lleguemos a tiempo para que nos pueda dar la razón. Porque el camino que lleva España no es el camino ideal. Y el tiempo se pasa. Cuando se pasa el tiempo después, yo tengo una teoría de siempre. Que es que digo que cuando pasa el tren hay que montar. O sea, no se puede montar cuando el tren está en marcha. Porque si montas cuando está parado, vas despacio. Si montas cuando está en marcha, tienes que ir corriendo. Que no se nos pase el tren, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Déjame que me ponga adelante. Y estamos también de familiar. Entonces, me hace falta el micrófono. En primer lugar, muchas gracias, David y Jesús, por nuestra presentación. Y especialmente a Jesús, porque ya llegó un tiempo al frente de este proyecto. Y además, un tiempo demostrando éxito. Escribió el día de los ojos donde ha conseguido una significativa representación para Vox. Digo significativa porque ha demostrado que votar a Vox, aunque no gane las elecciones, aunque solo tenga una pequeña representación, puede ser útil en un ayuntamiento. Puede determinar la política municipal aún no ganando las elecciones. Ese es el mensaje que nosotros venimos lanzando desde el año 2014. Para tratar de combatir esta idea nefasta del voto útil, que yo creo que ya, argumentalmente, ha combatido perfectamente Jesús. ¿Por qué Vox sigue aquí, en el año 2017, después de un rosario de fracasos desde el año 2014? ¿Por qué seguimos aquí, a pesar de haber pasado de los 250.000 votos en las europeas a los 50.000 votos en las generales, a pesar de que a veces vamos a salas que no están tan llenas, en otras ocasiones no sé si, venimos de Oviedo, de un acto multitudinario, ¿por qué nos empeñamos? ¿Por qué nos empecinamos en seguir adelante? Pues por una razón muy sencilla, porque las razones que hicieron que Vox surgiera en el año 2014 siguen absolutamente todas presentes. Vox trató de responder a las cuatro crisis esenciales de la sociedad española. Una crisis económica que estaba destruyendo la clase media. Una crisis institucional, según la cual los partidos habían secuestrado la democracia constitucional, convirtiéndola en una partidocracia. Una crisis de unidad nacional, con la preparación de un golpe de Estado separatista en Cataluña. Y una crisis de valores que vemos todos los días, con la corrupción, con el relativismo. Muy bien, han pasado tres años, no han cambiado el gobierno, seguimos en la cuarta legislatura de Zapatero, porque las políticas de Zapatero en la primera legislatura son las que lleva Mariano Rajoy aplicando desde el principio en todas las materias, en materia económica, en materia institucional, en materia de valores, en materia de unidad nacional. Y Vox sigue aquí por eso, porque sigue habiendo, nosotros nosotremos a decirlo así, millones de españoles en representación. Y sigue habiendo millones de españoles que si pudieran votar en conciencia y elegir el programa que más les representa, elegirían el de Vox. Sigue habiendo millones de españoles, algunos que no conocen a Vox, porque Vox no tiene la presencia que nos gustaría en los medios de comunicación, pero todo se aminará, como decía Jesús, el tiempo nos dará la razón, solo si somos capaces de resistir y perseverar. Pero sigue habiendo mucha gente que comparte nuestro programa, que nos pasan todos los días por la calle, que nos dicen a ver qué pasa con Vox, que no consigue triunfar, que no consigue salir adelante, y que cuando uno les pregunta, bueno, pues ya te voy a votar. Bueno, yo tengo que reconocerlo, no vas a votar. ¿Por qué? Porque les han convencido de que el voto no iba a ser útil, de que no iba a salir, y han decidido votar a Mariano Rajoy, únicamente porque tenían miedo a Podemos, o han decidido votar a Albert Rivera porque no querían votar a Mariano Rajoy, pero eso les parecía lo más aseado, o incluso han decidido votar a Podemos para atacar a la corrupción. En un voto, pues ciertamente insensato, pero comprensible desde el punto de vista del artado, porque los votantes de Podemos no son todos un montón de comunistas de ultraizquierda, como sus dirigentes, sino que muchas veces son españoles, normales y corrientes, tan carreados como nosotros, y de eso no nos podemos olvidar. ¿Qué ha ocurrido después de estos tres años? Pues lo que ha ocurrido es que no ha cambiado nada, que la crisis económica sigue fundamentalmente siendo la misma, el número de parados sigue siendo pavoroso, la inmigración de jóvenes en otros lugares de Europa muy significativa, la deuda pública aumentando después de la llegada del Partido Popular al poder, el sistema de pensiones sigue siendo igualmente insostenible y nadie habla de ello. Ninguno de los partidos pone el dedo en la llaga de cómo, con esta pirámide poblacional, vamos a sostener el actual sistema de pensiones. Hoy ya lo hablábamos, tenemos más de 40 años, no podemos aspirar a lograr ni una sola pensión si no hay una gran reforma, si no hay una apuesta decidida del Estado por promover la natalidad, si no hay una apuesta decidida por reformar el sistema de pensiones y que vayamos a un modelo mixto de capitalización y de reparto con las personas que no puedan procurarse una pensión a sí mismos. Pero nadie habla de eso. Todos tiran para adelante, están pensando las elecciones de dentro de cuatro años, no se atreven a decir la verdad, dicen algún pacto de Estado, hablemos del pacto de Toledo, las pensiones están garantizadas, no nos dicen cómo, quién, cuánto, cómo van a garantizarlo, qué políticas van a cambiar. No hay una sola llamada de atención, una alerta responsable de ninguno de los partidos que hoy tienen representación en el Congreso en relación con los grandes desafíos de la política económica, deuda pública, pensiones y para. Sí, alguno dirá, bueno, ha mejorado un poquito la actividad económica, hay un pequeño pico, luego baja, ahora se ha visitado uno de los elementos de la producción que habéis mejorado, está bajando, pero realmente no ha habido una inversión de la tendencia de la crisis económica, de solución del problema estructural de la economía española. En materia de respuesta a la crisis institucional, lo mismo. Si estábamos quejándonos hace tres años de que no había división de poderes, de que los partidos políticos lo podían todo, ¿qué ha cambiado? Hoy un partido político lo puede todo. Para empezar, puede secuestrar el Parlamento, donde los diputados no son libres, y los diputados van en unas listas donde les ponen sus jefes, y si un diputado vota en contra de lo que quieren sus jefes, es multado. No puede votar en conciencia. Y si quiere asumir la multa, ¿qué le pasa? Que paga la multa, vota en contra de lo que le han dicho que tiene que votar, pero a favor de lo que sus votantes esperan que vote, que no repite en las siguientes listas. Con lo cual, han convertido la institución más importante de una democracia, que es el Parlamento, en una institución inservible, que se convierte en una vulgar correa de transmisión de la partidocracia. Pasa lo mismo con la justicia. Unos y otros hablan de cómo influye en la justicia el partido gobernante, que cuando llegan no reforman absolutamente nada, el Consejo General del Poder Judicial sigue estando secuestrado por los partidos. El Tribunal Constitucional sigue estando secuestrado por los partidos. El ejemplo más clamoroso lo vimos con Zapatero, cuando consiguió que el Tribunal Constitucional llevara la contraria al Tribunal Supremo, que había dicho que las marcas políticas de ETA eran ilegales. Llevó el Constitucional con instrucciones de Zapatero y llevó la contraria al Supremo, haciendo una cosa que era pura prevaricación, pero se había molestado en zampear la ley para decir que los magistrados de Constitucional no podían prevaricar en ninguna circunstancia. Y hay otro poder, que es el poder de la prensa, de los medios de comunicación, supuestamente libre, que controla los demás poderes. Pues ni siquiera eso es válido. Si los medios de comunicación, en gran medida, no todos hay excepciones, pero en gran medida dependen de la publicidad institucional, de la concesión de licencias para poder emitir en radio, en televisión, ¿cómo van a ser libres si dependen del poder público? Si hemos visto estos días las conversaciones que han salido a la luz del grupo A3 Media, donde decían que iban a atacar a un político u otro, donde decían que llevaban a Podemos a las televisiones a petición del Partido Popular para dividir al Partido Socialista. Esto lo ha dicho a otras media, pero es que esto también nos lo ha dicho a nosotros el otro grupo, Mediaset. Es que la 4, la 5, Antena 3, la 6ta, han estado durante todo este tiempo llevando a Podemos para apoyar una acción gubernamental decidida a dividir al Partido Socialista. Han jugado un fuego. Para dividir al Partido Socialista, que lo puedo entender, puedo entender que el Partido Popular aspira a hacer eso, pero es que han creado una forma política que fundamentalmente no hace daño al Partido Socialista, que se lo hace, hace daño a España, a las posibilidades de que la democracia en España con todas sus imperfecciones pueda prosperar y pueda mejorar y no convertirse en una democracia todavía peor al estilo de la venezolana o al estilo de la de sus amos iraníes. Pues eso le ha conseguido un Partido Popular que es quien ha dado aire a Podemos. Y no ha conseguido porque ni los jueces son libres, ni los medios de comunicación son libres, ni los parlamentarios son libres. Hoy los partidos han secuestrado a la democracia. Tres años después, no ha cambiado esencialmente nada con todo esto. En materia de unidad nacional, quizás algunos, los más jóvenes ni lo recordéis, los demás seguro que sí. ¿Qué decía el Partido Popular cuando Zapatero empezó a negociar con los separatistas catalanes, con Carlos Rovira, cuando Esquerra Republicana se fue a Francia, empezó con una negociación con la banda terrorista ETA para conseguir una tregua en Cataluña? ¿Qué decía el Partido Popular? ¿Qué decía Mariano Rajoy de todo aquello? Hablaba de la traición. También hablaba de la traición por la política antiterrorista. Ha llegado al gobierno y no es capaz de aplicar la ley para contener el golpe de Estado en Cataluña. No es capaz de aplicar la propia Constitución, el artículo 155 que permitiría suspender una autonomía y asumir el control, asumir el poder. No es capaz de aplicar nuestro propio código penal. Se esconden los jueces, reculan al Tribunal Constitucional si les da igual la política del Tribunal Constitucional. Si ya han dicho que no van a obedecer ni las sentencias de los tribunales, que no hay nada por encima de la voluntad del pueblo de Cataluña, se lo han dicho por activo y por pasiva que incumplen las leyes sistemáticamente con descaro. ¿Cuáles son las consecuencias? Ninguna. ¿Cuántos han pagado una multa aquí en los últimos seis meses? Pues estoy seguro que muchos de ustedes han tenido que pagar alguna multa, alguna sanción, porque el Estado es absolutamente eficaz si un ciudadano incumple la ley, pero el Estado es absolutamente ineficaz si un político se partiste incumple la ley. Porque durante 30 años han determinado la vida pública en España. Y algunos dicen ahora, ¿se ha acabado el bipartidismo? No se ha acabado el bipartidismo, porque nunca ha habido bipartidismo. Aquí no había bipartidismo del PP y PSOE, había un cuarteto de partidos que eran el PP, PSOE, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión. Y ahora no cuentan tanto si el PNV que haya terminado la formación de este gobierno de alguna manera, pero hay otros cuatro partidos. Pero en realidad no ha habido nunca bipartidismo, porque el PNV y Convergencia y Unión han estado determinando la vida política nacional. Por lo tanto, tampoco en esa materia ha cambiado nada. Y en materia moral, de todo lo que tiene que ver con la legislación ideológica que había aprobado Zapatero, no ha cambiado nada. Ni las leyes LGTB, ni lo que tenía que ver con el aborto, ni la alianza de civilizaciones, todo sigue vigente. Todo lo que dice Zapatero ha sido mantenido por Rajoy, por una pseudo-derecha que piensa que su única misión son las cuentas públicas y que a la izquierda le corresponden las grandes acciones políticas, los grandes cambios culturales de fondo. Y a la derecha ¿qué le corresponde? Nada. Pues que los números cuadren. Pero es que ni siquiera lo saben hacer. Es que incluso los impuestos que iban a bajar los han subido. Han subido los impuestos más de lo que planteaba la propia economía. Han pasado tres años y Vox y aquí exactamente por eso. Porque estamos convencidos de que nuestro mensaje político está vigente. De que es compartido por mucha más gente de la que nos conoce y por mucha más gente de la que al conociéndonos está dispuesta a votarnos en estos momentos. Y tenemos una responsabilidad. Si hubiera otros que defendieran las mismas cosas con más éxito que nosotros pues inmediatamente nos pondríamos en primer tiempo el saludo a contribuir a otra opción política a otro grupo a otras personas a otros liderados. Pero no lo hay. No hay absolutamente nadie en el panorama político español que diga estas cosas. ¿Y por qué creemos también que tenemos que decirlas? Porque este es un problema ya mayor que trasciende a la culpabilidad y a la tradición y a la tradición practicada por Mariano Rajoy. Llevamos muchas décadas donde poco a poco se han establecido una serie de discursos prohibidos y ya no se puede hablar de nada. No sé si habéis visto la campaña promovida por Podemos en el Ayuntamiento de Madrid estos días veo que estáis todos muy afectados por ella porque estáis todos los hombres con las piernas cruzadas. No gromeo. La han visto pero ¿lo conocen ustedes? No sé. Según esa campaña los hombres no pueden sentarse así porque es un signo de machismo. Los hombres no se pueden saludar lo leí a la teoría en el país según la asociación feminista dándose una palma de la espalda porque es un micromachismo y pueden besarse la barba. Hay que decir todos y todas porque si dices todos y incluye a las mujeres directamente es machista. Ya prácticamente no se puede ni hablar no se puede pensar prácticamente de nada. Si uno dice que estas cosas son naturales que se hacen sin tratar de defender no digo que si uno se sienta todo espatarrado y no deja sentarse al lado no ha de llamarse la atención. Lógicamente sí. Pero si es un signo de mala educación no de machismo. Pues aquí todo lo convierte en machismo en homofobia en xenofobia en fascismo cualquier cosa natural llevarla pulsera con la manera de España decir que tu patria es importante que quiere respetar las tradiciones de tus padres se convierte inmediatamente en retrógrado en facha en peligroso si dices que la inmigración tiene que ser controlada como lo hacen en cualquier país normal del mundo o sea los países de Europa donde nos hemos vuelto locos y dices oye es que las puertas de un país se abren discriminatoriamente a quien uno quiere que entre como las puertas de una casa pues si dices eso directamente te dicen que eres xenofobo mira no lo que quiero es garantizar la seguridad la libertad y la prosperidad de los nacionales y si necesito gente de fuera ya la traeré pero la gente que venga tendrá que ser en función de las necesidades económicas del país y no parece que con los millones de parados que tenemos ninguna necesidad económica que venga a nadie en estos momentos la ha podido haber en otros tiempos y eso no lo rechazamos y también esa aceptación de la inmigración tiene que conocerse en función de la capacidad de adaptación del emigrante que han hecho los españoles cuando iban a otros sitios o porque ahora cuando dices estas cosas te dice alguno los españoles que tienen que ir a Alemania a Inglaterra que decís de esos emigrantes pues mira esos emigrantes esos españoles o en otros sitios van respetando las normas de los lugares a los que van como siempre han hecho los españoles cuando han emigrán pero el islamismo y la gente procedente de los países islámicos vienen tratando de imponer la ley islámica en nuestro suelo vienen de otra manera nosotros no queremos eso y decir eso es islamófono decir que el matrimonio lo es es la unión no tiene una mujer es homófono decir que no queremos la legislación LGTB de la ideología de género impuesta en los colegios de Madrid y de Galicia y de otros lugares por el Partido Popular dicen que es tránsfogo y cualquier cosa que se nos ocurra pensar ya tiene una etiqueta ¿cuál es la ventaja de todo esto? que ya no cuela que ya este tipo de insultos empiezan a no tener efecto ¿dónde lo hemos visto? mira el ejemplo quizá no sea el mejor porque a vosotros les puede pasar a una persona pues no admirable que no les guste sus estilos sus formas pero tiene algo de importante su victoria ha ganado Donald Trump en Estados Unidos directamente era un personaje semidemoniaco para toda la prensa norteamericana para todos los políticos norteamericanos incluidos los de su partido era lo peor que se podía votar pues le han votado ¿y por qué le han votado? ¿será porque no es tan malo? ¿será porque hay una desconexión total entre la gente? si me lo tengo decir entre la gente sí aunque alguno diga eso es lo que dice Pablo Iglesias mira es que hay gente de mucho tipo y hay una desconexión total entre mucha gente y los políticos tradicionales entre mucha gente y lo que dicen los medios de comunicación ¿cómo es posible que el 95% de los medios de comunicación norteamericanos dijeran lo peor de Donald Trump y que Donald Trump va a darse? pues porque ya no cuenta lo que dicen los medios ya no son un ámbito de referencia para la gente muchas personas leen los titulares no hay igual sobre Trump sobre lo que está ocurriendo en toda Europa con los refugiados y los leen en realidad para saber exactamente qué es lo que uno tiene que pensar y se van a comentar debajo de la noticia que comentan lo contrario de los titulares yo les invito a que hagan eso entren en el país en el ABC en el mundo y vean cualquier noticia sobre lo más polémico sobre cuestiones de inmigración en Europa todos los titulares son que Trump es un xenófobo peligroso y Marine Le Pen también y luego leemos los comentarios pero los comentarios dicen exactamente lo contrario porque para la gente que está en su salón en su casa preocupada con lo que está pasando dicen bueno, pues lo que están diciendo tiene un poco de sentido común qué pasó cuando se hizo una encuesta en Europa un poco antes de la victoria de Donald Trump sobre el veto migratorio musulmán eso que parecía tan espantoso que dijo Trump que no iba a dejar que entraran y dijo preventivamente durante unos meses en Estados Unidos personas procedentes de determinados países musulmanes pero si notó un escándalo de muchísimo cuidado bueno, pues justo salió una encuesta que se había hecho antes de la victoria de Trump en toda Europa la población de todos los países de Europa de todos mayoritariamente por encima del 50% era partidaria de las medidas de Trump para sus propios países y decía el confidencial todos los países de Europa salieron a España a favor del veto migratorio y de Trump yo voy a ver los resultados de España y efectivamente en España solo había un 41% a favor pero es que en contra solo había un 30% es decir todos los países de Europa incluido España a favor del veto migratorio respecto a los países musulmanes todos eso que significa que lo que ustedes dicen por el pasar o lo que ustedes dicen en su casa la tranquilidad de sus familias cuando se pueden expresar con libertad o con vuestros amigos cuando estéis tomando una cerveza es pues lo que entiendes como natural como sentido común y no es entreviación a ningún político yo con eso creo que Vox más allá de Cristo estéis aquí y digáis pues estamos poquitos bueno quizás no nos sabe anunciar los obedientes de bien da igual lo que estamos defendiendo no lo queréis en el ciudadano los que estáis aquí lo piensan muchísima gente muchísima gente que vota otras asociaciones políticas y no digo que compartan todo lo que estamos diciendo porque lógicamente todo lo que decimos no lo compartís ni los que estáis aquí tal vez no tiene sus matices si yo aquí he hecho un catálogo de afirmaciones de 20 o 30 afirmaciones pues estoy convencido de que en alguna de ellas me habréis dicho pues en eso no estoy muy de acuerdo pero en el todo general estaréis de acuerdo y a gente que está votando al partido popular a Ciudadanos incluso a Podemos estoy convencido que lo que os he dicho aquí le encaja y le cuadra ¿qué necesita Vox? pues bien necesitamos exactamente lo que le ha pasado a Trump y a Marín Le Pen que digan que somos el enemigo público número uno porque eso es lo que nos va a dar la visibilidad necesaria para que mucha gente que hoy no los conoce le digan oye pues de estos que dicen que son tan malos yo tengo otra opinión y si son tan malos por decir lo que yo mando a mis amigos por Guasa o por decir lo que yo estoy pensando igual a suya que son los míos y es cuestión de tiempo que eso ocurra ¿cuándo esperamos que ocurra? en las próximas elecciones europeas dentro de dos años Vox se presentó en el año 2014 en el mes de enero tuvo que hacer un sprint para poder concurrir a unas elecciones europeas con muy pocos medios en el mes de mayo del 14 con unos resultados significativos 250.000 votos nos quedamos a mil votos en la presentación luego muchas personas que nos habían votado dijeron bueno no estas elecciones experimentales que son las europeas que demuestran lo poco que importan los ciudadanos en las instituciones europeas a pesar de que determinan nuestra vida colectiva de una manera brutal pero como vieron en las elecciones experimentales no habían salido cuando iban a votar le decían uy que llega Pablo Iglesias vamos a votar a Rajoy no vamos a tirar el voto nos ha pasado eso y hemos tenido después que afrontar elecciones municipales con menos medios todavía que las europeas elecciones autonómicas dos elecciones generales era toda una sucesión de sprint lo que para nosotros es una carrera de fondo porque a lo mejor es una política de manera distinta a los demás partidos solo están pensando en la siguiente elección y por eso no se puede hacer una reflexión política seria en España porque los partidos solo están pendientes de las siguientes elecciones no de plantear un plan que beneficie a nuestros hijos a nuestros nietos y que plantee unas respuestas serias y sólidas para la salvación de España y cuando digo la salvación de España no lo digo desde la bandilocuencia para la salvación de nuestras cuentas públicas para la salvación de la unidad nacional para la salvación de valores que son importantes ¿qué nos ocurre en cambio ahora? que faltan por suerte dos años para las siguientes elecciones y por lo tanto podemos trabajar con más calma sin precipitaciones y sin tener que vivir en un sprint permanente si nos podemos afrontar lo que es una carrera de fondo pues estando hoy con vosotros mañana estaremos en Castellón el secretario general Zamiro Otega está viajando permanentemente con toda España nuestros compañeros en las provincias poco a poco en su entorno van haciendo que se manzca el mensaje de Vox o que la gente sepa que todavía existe Vox y por lo tanto estamos absolutamente persuadidos de que es cuestión de tiempo al final esa anomalía según la cual Vox cuenta con la simpatía de mucha gente que aún no se atreve a votarle pero Brajo cuenta con la antipatía de mucha gente que aún no se atreve a dejar de votarle esa anomalía tiene que terminar cada temprano no se puede sostener permanentemente en el tiempo uno no puede estar traicionando a su electorado todos los días y conseguir que le voten elección tras elección yo estoy convencido de que las aguas van a alto su cauce y eso nos puede tardar mucho tenemos dos años para que nos conozca mucha más gente para que se nos oiga hablar con toda claridad estamos también articulando alianzas internacionales cada vez más importantes que van a significar un importante apoyo para Vox en los próximos en los próximos dos años alianzas internacionales y Europa alianzas internacionales muy importantes también en Estados Unidos y el país en Hispanoamérica y yo creo que dentro de dos años todos nos podremos felicitar de que haya una fuerza política en España que se presente ante los ciudadanos con autenticidad porque nosotros en contra de lo que nos acusan no hacemos populismo populismo es el terrazoi que plantea un programa y cuando llega a gobernar si te he visto no me acuerdo eso es populismo tú redalas el oído de tus electores dices lo que quieren oír y cuando llegas a gobernar dices es que me ha dejado una herencia zapatero horrible claro ya no puedo hacer lo que quería que tiene que ver eso con el aborto que tiene que ver con la política terrorista que tiene que ver con detener a Puldemón y meterle en la cárcel que tiene que ver las cuentas públicas y el desastre económico de Zapatero para no tener valor para hacer absolutamente nada eso es populismo y hay un populismo que es cierto que es cierto que es lo que tú estás más amable y estoy pensando de ciudadanos de su partido resulta amable es que no molesta a nadie ¿de qué habla ciudadano? pues de la corrupción y de la regeneración democrática si no estamos de acuerdo todos si es que eso lo dicen hasta el PP eso era luego no lo aplique si es que está de acuerdo cualquier elector pero ¿cuál es la decisión de ciudadanos? elegir los dos o tres temas en los que todo el mundo está de acuerdo eso no es un partido de verdad es un partido de aluvión es una burbuja pero a la hora de la verdad un partido tiene que ir al Congreso y votar cosas muy difíciles y cuando hay una ley del aborto tiene que votarlo ¿y qué van a hacer los dos ciudadanos? ¿van a mirarse unos a otros? ¿van a mirarse Karina Mejías que venía del PP y Luis Salvador que viene del PSOE y dicen bueno ¿y qué pensamos de estos? ¿no saben lo que piensan? porque Ciudadanos ha eludido he puesto solo ese ejemplo pero da igual en cualquier materia ha eludido todos los asuntos difíciles ese es un ejercicio de populismo porque dicen a ver ¿cuáles son los tres temas mayoritarios en los que está de acuerdo el 85% de la población la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática y por lo tanto hacemos eso y en Andalucía apoyamos a unos en Madrid apoyamos a otros y tratamos de navegar entre dos aguas y de no mojarnos de ninguna manera eso es populismo cambio Vox dice mira ¿quién está a favor de la cadena perpetua en España? sin revisión si haces una encuesta del 80% de la gente para delitos graves terrorismo para los delitos sexuales de incidentes estamos de acuerdo casi todos no lo defiende ningún partido lo defendemos nosotros pero no por populismo en cambio ¿quién está de acuerdo en estos planteamientos de defensa del derecho a la vida de los no nacidos? poca gente probablemente pues los defendemos igual nosotros no elegimos los temas en función del porcentaje de gente que los apoya en las encuestas decimos aquello que nos creemos que creemos que es bueno a veces es mayoritario estamos convencidos de que aplicar el artículo 155 en Cataluña es mayoritario pero lo defendemos no por eso sino porque estamos convencidos estamos convencidos de que otras cosas son minoritarias pero ¿por qué las defendemos? porque en la política también se está para transformar la sociedad si en la política o en la sociedad hay cosas que no nos gustan ¿a qué venimos? a cambiarlas no solo venimos a representar no venimos a meter un producto como si fuéramos empresarios el empresario puede hacerlo pues fabrica el producto y lo envuelve como cree que va a tener mejores compradores más compradores a la política no se puede venir así la política a veces tienes que miras a otra cosa miras a decir a la gente lo que tú crees con de que es que es mejor lo otro ¿qué es? populismo exactamente eso es lo que nos Vox Vox no es un partido populista Vox es un partido auténtico y el mayor capital político que tiene además de la resistencia fracaso tras fracaso ese es la autenticidad que a nosotros se nos entiende podremos gustar o no gustar y de hecho a mucha gente no le gustamos nada pero se nos entiende será difícil que haya que tomar posición sobre algo y que nos pongamos de perfil si nos ponemos de perfil será porque no sabemos porque no hemos podido estudiar todos los temas pero Vox en cuanto puede estudiar el tema toma partido hasta mancharse y eso es lo que yo puedo garantizarles de aquí a dos años y además estoy convencido que eso es lo que también nos va a hacer ser más conocidos muchísimas gracias por su atención y lo pongo a su disposición para intercambiar de presiones y estamos en un ambiente muy familiar muchas gracias es un detalle que vengas a la provincia de Ciberreal cosa que los presidentes por otras circunstancias no vienen pero tú das la cara y no era buena por estar aquí y a ustedes si alguien quiere hacer una pregunta Santiago está dispuesto no hay ningún problema Santiago o yo personalmente o David si alguien quiere preguntar a alguien que lo pregunte si no vale pregunta ¿cuál va a ser la posición de Vox con respecto a las corrientes nacionalistas nuevas de dirección alternativa que está sucediendo en Europa y en todo occidente si se va a subir al carro o se va a caer en un conservatumismo de derecha o va a atender un nacionalismo moderno? Bueno tú lo has definido de una manera en la que no se definen ellos mismos ahora mismo Vox tiene un importante acuerdo con el Frente Nacional francés que se define como partido patriota hay quienes lo define como derecha alternativa pregunta si vamos a subir al carro estamos subidos entonces ahora mismo estamos en conexión con el Frente Nacional con el partido por la libertad de Holanda con otros partidos en Europa que son distintos entre ellos es decir tienen sus matices ¿por qué? porque todo responde a la propia idiosincrasia de sus naciones porque forma parte de un grupo que se llama Europa de las naciones y las libertades ¿eso qué significa? que precisamente lo que están reivindicando son sus propias características nosotros las nuestras como españoles frente a una Europa que quiere aceptar la raza que quiere ir a una unión federal que no respete la soberanía que no respete las identidades por lo tanto estamos absolutamente alineados con esa posición ¿eso significa que compartamos las políticas del Frente Nacional para Francia? pues no necesariamente ¿y tiene por qué? porque nosotros no somos una sucursal del Frente Nacional somos un partido patriota español si el Frente Nacional que no lo consigue pero a veces se hace esta crítica ¿creen que han dicho que los impuestos en Francia? es peor para los franceses nosotros creemos que en España hay que bajárselo a todo el mundo en primer lugar a los miliuristas porque son dos miliuristas atracados por el Estado a las clases medias que no pueden ni heredar el piso que tienen a sus padres porque viene Montoro o el líder autonómico de turno a quedarse con la mitad entonces nosotros tenemos una gran coincidencia con todos estos movimientos no solo en Europa sino en Norteamérica sobre la base de tres principios la afirmación de la identidad europea occidental frente al multiculturalismo que es el caballo de Troya en el que viene metido el islamismo y la imposición de la Ascari por otro lado la afirmación de la soberanía nacional que seguimos pensando que la nación que la patria que España para nosotros es la referencia básica vital que da protección que da sentido a la vida de los españoles no creemos en la disolución de las patrias queremos en una Europa que respete eso pero ahora en distintos grados la oficina nacional ha planteado con mucha claridad aunque luego ha retrocedido un poco en esa posición la salida del euro el referéndum sobre la Unión Europea luego matizados nosotros pensamos que hay que construir una Europa diferente no creemos en esta UE de los burócratas con un parlamento que decida toda la legislación que al final acaba sobreponiendo sobre la legislación nacional creemos que la legislación nacional tiene que primar sobre la legislación comunitaria estamos desarrollando esa posición de una manera más concreta establecida los matices que puede haber incluso entre nosotros y en tercer lugar te hablaba de identidad por un lado de soberanía y en tercer lugar una reacción frente a la corrección política que no es igual tampoco en todos los países probablemente lo que para nosotros es una reacción frente a esa dictadura de lo políticamente correcto pues no es igual en Holanda nosotros nos oponemos no solo a esa UE de los burócratas no solo a la legislación sino que también hacemos una crítica a la imposición de las doctrinas abortistas o de la ideología LGTB no de los derechos de las personas homosexuales como que no tenemos ningún problema de la imposición de la ideología LGTB quizá en Holanda el partido con la libertad de Holanda no entre esos temas pero te he ido a elegir un partido que establece otros matices pero en definitiva cada una de esas expresiones políticas responde a las propias características de Francia de Holanda y de España no sé si te aclaro de la cosa de San Marcos es decir hablabas de perdona como hablabas de etiquetas hablabas del nacionalismo por un lado y no utilizabas la palabra conservadurismo de derechas en un sentido algo declarativo yo creo que Vox tiene que ser capaz de decir lo que ha hecho el Frente Nacional de Francia el Frente Nacional de Francia que es un movimiento le votan personas patriotas personas identitarias personas conservadoras muy conservadoras personas liberales no coinciden absolutamente en todo Filipot no piensa exactamente lo mismo que Marion Le Pen ni que Aliot tienen matices pero han sido capaces de poner lo importante por delante y unirse para defender que Francia no puede ser islamizada que Francia no puede perder su soberanía y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer eso que a Roma se puedan votar liberales conservadores patriotas personas para las que la identidad es lo más importante y si no somos capaces de hacer eso haremos una secta pequeñita una secta liberal una secta conservadora una secta patriota y yo creo que sería el peor servicio que podríamos prestar a España a propósito de esto ¿Vox tiene pensado en algún momento hacer alianzas puntuales o más a retraso con otro partido del ámbito nacionalista y el país del ámbito patriarca? no en estos momentos no yo antes decía y lo digo con la boca llena que si alguien llega a con la política de España y defendiendo lo hay más más que nosotros o parecidas demuestra más capacidad de liderazgo más fortuna en todos los sentidos también económica y más éxito nuestra obligación patriótica sería ponernos a disposición y contribuir a ayudar no ser cabeza de ratón aquí no tendría un empeño Santiago Bascar en liderar el pequeño proyecto de Vox si de repente surge alguien que obtiene un millón de votos diciendo demás cosas me pongo al día si no sus órdenes lo mismo digo de todas esas fuerzas políticas todos esos que llevan mucho tiempo intentándolo con todo el mérito que se quiera en algunos casos obsesionados con cosas muy antiguas a mí me hablas del partido carlista y me puede resultar algo romántico y simpático mi abuelo mi abuelo era concejal de comunión tradicionalista en Oquente y le metieron a la cárcel por ello pero hablar del carlismo me parece un anacronismo entonces todos tenemos que mirar al futuro y todos esos partidos pequeñitos que decía hace el ámbito patriota algunos con menos éxito que otros todos han demostrado durante 20 o 30 años tener un poco éxito la responsabilidad de todos ellos sería que el tiempo y olvidarse de siempre ¿Alguna pregunta más? ¿Te quería preguntar? En cuestión a la a sobre a lo que había trabajado en Arman y tal ¿Tú crees que DETA sea entre vamos ha dicho que ya ha terminado que no sin pedir nada a cambio o qué tiene que ver ahora ese negocio que tiene en el PP en dependencia del acercamiento de los presos yo aquí yo aquí pienso lo que Pablo Iglesias que ha dicho que el terrorismo de ETA del que él no piensa que es terrorismo por cierto que tiene una explicación política lo que ocurre es que esa explicación política que ve Pablo Iglesias para él es un atenuante y para mí es un agravante esa es la gran diferencia ETA no surge para matarnos porque sea una banda de psicópatas a los que les guste despedazar a la gente y pegar que los en el oca otra cosa es que lo hagan está surgiendo un propósito político tan ilegítico como sus medios que es destruir la unidad nacional de España por lo tanto ETA llega un momento en que ve que no consigue sus objetivos a la velocidad que pretende con los métodos terroristas está cogotada con la labor extraordinaria de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y esto también hay que decirlo porque el presidente del gobierno de Andar se atrevió en su momento a ilegalizar impulsar una legislación que les ilegalizó más allá de otros errores y ETA está dando las cuerdas ve que la vanguardia del separatismo se mueve de sitio en España deja de estar en tierra vasca y la vanguardia del separatismo comienza en Cataluña y que hace la banda terrorista y dice vamos a esperar vamos a ver si la ruptura llega por Cataluña pero ETA no ha desaparecido el odio permanece y lo peor de ETA que es la pretensión de destruir España sigue existiendo por lo tanto es perfectamente factible que si no consiguen sus objetivos ETA vuelva a asignar hablaba del desplazamiento de la vanguardia separatista desde el País Vasco a Cataluña antes ocurría otra cosa porque porque la tierra vasca decía en un momento dado a la terrorista ETA que hace una tregua en un momento que ETA hacía una tregua que ocurría que el PNV se radicalizaba y planteaba más demandas porque ¿qué decía? no, no ahora hay que negociar porque ETA ha hecho un esfuerzo entonces el Estado tiene que demostrar generosidad ¿por qué quería generosidad el PNV? porque cualquier negociación beneficiaba los objetivos separatistas de ambos entonces cuando llegó la tregua de ETA en el 98 piso Ibarretzi planteó lo mismo que está haciendo Cataluña intentó hacer un referéndum ¿quién llevaba la vanguardia del separatismo durante aquella tregua? el Partido Nacionalista Vasco después ETA volvía a matar y la vanguardia del separatismo volvía a ser puramente terrorista hoy la vanguardia del separatismo no es vasca es catalán y ETA y PNV están esperando están agazapados el que piense que ETA ha desaparecido y que no va a volver pues yo creo que se equivoca y el que piense es imposible que vuelvan a hacerlo porque la sociedad ha cambiado la sociedad ya no aceptaría un crimen esa ya es directamente una cándida esto se decía después de la Primera Guerra Mundial que en Europa no podía haber una Segunda Guerra Mundial y la hubo y después de esas terribles experiencias en Europa no podían llegar a los Balcanes y llegaron y parecía impensable que en el mundo pudieran cometerse los crímenes que hoy está cometiendo el Estado Islámico y se están cometiendo y parece que encima televisamos con vídeos que parecen superproducciones de Hollywood y la gente se insensibiliza por lo cual las posibilidades de que la banda terrorista o una organización separatista en cualquier sitio de España pueda asesinarse si no consigue el golpe de España siguen absolutamente incómodos gracias por la asistencia gracias David por brindarte a que estudiarrea empiece esto a funcionar que suba para arriba y como no muchas gracias Santiago cerrar las puertas abiertas las tienes cuando quieras pero vamos te esperamos en una fisa clave te esperamos para celebrar el triunfo en las próximas muchas gracias gracias aplausos